Eh, ¿ves? ¡Pare! ¡Ves! ¡Pare! 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 ¡La música! ¡Correcto, eh! ¡Oiga, bro! ¡Esta rosa es increíble! ¿Y por uno? Mire, yo creo que con lo que mostró usted, profesor Rosa, le tiene que haber dado vergüenza, si él es pajarito. Pero eran bien cochinitos, los gestorninos, ¿ah? Bueno, pero es que cuando se juntan mucho, evidentemente ocurre... Es una parvada o mandada. ¡Perfecto! ¿Ves que aprendió? Sí, ¿y la de mamí, pero cómo se llama? Eh, manada. ¡Manada! ¡Perfecto! ¿Y la de las mariposas? ¡Manzacachadita! ¡No! ¡Pues no se aprenda eso, pues, don Carter! ¡Ah, no! ¡Le dije que eso no! ¡Me perdone, profesor! ¡Que incluso reconocí delante de los niños que yo tengo que verificar, investigar! ¡Es que se me quedó! ¡Aprender cómo es! ¡Se me quedó, Mario! ¡Vaya a buscar a Guruguru! Porque lo que quiero es que siga viendo el material. ¡Tengo más! ¡Ya, profesor! ¡No se lo creo! ¡Y dígale que si voy a mostrar parvadas como es usted! ¡Sí, no se lo creo! ¡Bueno, ocurre eso! ¡Yo lo convenco! ¡Yo lo convenco! ¡Ya! Niño, es que le voy a decir una cosa. ¡Se ponen muy hueones! ¡Muy hueones! Porque ellos deberían estar acá. Acá están los niños. Bueno, los papás también. Los abuelitos y todo, todo en la casa, por favor. Déjenme mirarlos a todos para decirles que nos vemos la próxima semana. ¡Ya! Pero, además, voy a aprovechar de que la reunión va a ir tejerito. Quizás, quizás. Así van a tener que estar los dos. Quizás, quizás. ¡Y vamos a hablarlo todo! ¡Está cayendo el tiempo! ¡Quizás! ¡Mire, no me venga con cosas! ¡Oh, oh, oh! ¡Como quedas tú quieras! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta más ratito! ¡Hasta barriga! ¡Ya lo voy a retar! Quizás, quizás. ¡Y el piano que me cayó a mí! ¿Usted cree que me voy a olvidar? ¡Está cayendo el tiempo! ¡Quizás! 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 ¡Quizás tú quieras! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo! ¿Usted va a venir la próxima semana a buscar... ¡Quizás! 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 ¡No estoy perdiendo el tiempo! ¡Quizás! ¡No lo estoy! ¡No lo estoy! ¡Como quedas tú quieras! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo hasta el fin de porque viene la reunión! ¡Quizás! 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 ¡Y por qué no lo voy a ir solao! ¡Quizás! ¡Quizás! ¡Está cayendo el chico! ¡Voy a ir leando! ¡Ah! ¡Oye! 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 ¡Esta bajada nunca la habíamos ocupado! ¡Venga! ¡Cosca aquí! ¡Pueden subir por donde quieran para... ¡Ya! ¡Lo único con... ¡Permiso, profesor! ¡Cuidado! ¡Ya! Niño, yo busqué un material de verdad, lo que te dije. Este es bueno. Este, este material me va a encantar. Aunque, realmente, este es como la hueá. Este material, pero... Pero bueno a la larga. A la larga, es bueno. Pero es una hueá que extraña. Lo sirve para nada. Y son malos. Son japoneses que están guardando. ¡Ah! ¡Ya sé! El viejito toma mate. ¿Le preparo su mate? ¡Empecemos con cosas, Don Carter! ¡Despíjame de los niños! Eh... Niño, bueno, en espera de Guruguru les puedo decirle que nos vemos la próxima semana. Y de esta campaña es una cosa de sentirla aquí en el corazón. Así que todas las familias, cooperativas y todas las personas. Perfecto, ¿sí? Un techo para chiles. ¡Don Carter! ¿Usted cree que se demorará mucho, Guruguru? No, profesor Rosario. Mire, mire, tómese este piscozado que está súper fuerte. No hay víctima de la hueá como el viejo. ¡Vamos! ¡Vamos, que el queso está así, señor! ¡Una ciego ya, señor! ¡Anda, conche comadre! ¡Vacá, pelo nuevo! ¡No me diga nada! ¡Cogio Boca! ¡Usted tampoco me diga nada! ¡Cogio Boca! ¡Es que se me había obligado y sigue ese ataque! ¡Se me había olvidado si estamos una hora y media haciéndole la tarea a usted! ¡No, no, 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 no! ¡No quiero decir! ¡Es la primera vez que yo lo voy a citar personalmente a toda la reunión! ¡Nosotros involucramos a ti! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Puedo ir! ¡Profesor! ¡Se picó, profesora! ¡Se picó! ¡Tiene que aprender a perder! ¡Tiene que aprender a perder! ¡Vejo vaca! 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 ¡¡Vejo vaca! ¡Vejo vaca! ¡Que que que che hueon! ¡Cuatón! ¡Aquí hueon! ¡A ese! ¡No te vas a la woque! ¡Vamos! 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 ¡Mere! ¡Que aún seoty bailan! ¡Papajara, culiarte hueon! ¡Aquí hueon! Siga, culo culo, siga, pero con ánimo, culo culo. Yo sé que usted puede, yo sé que estoy muerto, no. Mire, mire el paisaje lindo, ¿sabe, culo culo? ¿Me puedo dar un lujo aquí, culo culo? ¿Qué? ¿Quién puede dar un lujo? Me voy a poner a miar, culo culo culo, porque yo nunca... ¿Por qué no va a ver? ¡Esta es el suyo que está, culo culo! Mire pájaro con chitumare, te caje aquí, huevo. A ver, a niar, huevo. A ver, a niar, ¿hay lo que es eso? ¿Usted me estáis preguntando cómo se va a ver el volcán, culo? Yo voy a mojar las patas, huevo. Mira cómo me dejaste el zapato, culo. Pájaro, huevo, mira cómo me dejaste. Mira, con chitumare, la lava, la lava. ¿La lava? Ay, la tuya, con chitumare, ya pájaro culado. No tenía ningún lado más, huevo. ¿Sabes qué coñado? ¿Cancóniega? ¿Con qué coñado? ¿Qué hay que decir? ¿Con hojitas, cuñado? Sígueme, po, huevo. A ver, sígueme, po. Sígueme, po, huevo. Ah, no sé, huevo, no. ¿Qué más, huevo? Te tienes que cambiarte canal, culeo. Ah, ya. Ya, ahí. ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué huevo? ¿Qué pájaro? No te voy a pegar, huevo. Ah, huevo. No te voy a pegar, huevo. Habla, habla, po, huevo. Habla, habla, po, huevo. Ah, ya, pues, por favor, ya, acuíradito, huevo. Ahí, sígueme, huevo. De verdad, estoy. Me devuelvo, huevo, huevo. Ya, huevo, huevo. Ya, huevo, no. ¿Qué huevo, questioning jijama? Me de has a sacar a bach Nacosa. Mal chico, mal chico. Eh, ¿quiere que le cuente eso? ¿Qué guiaga? ¿Qué guiaga, casi aquí? ¿Cómo que o...? Tómate, tómate. Tómate, tómate. ¿El sistema es este? ¡Ah, ah! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dígale, tío Valentín, lo que usted tenía ganas de decirle. Dígale, nomás. Un pájaro, concho. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¿Para qué cogieron dos hongas allí? ¡Se quicicitemos! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Que llengo hongas con ellos ahí! ¡Uy! ¡Que ca... ¡Oye, Juan! ¡Juan! ¡Eso va a que los hongas están luchos! ¡Oye! ¡Que cambiamos los cañales, o no? ¡Oye! ¡La voy a hacer igual, o no? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que cué... 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 ¡Pah! ¡Vaya para! ¡Estoy riendo lo que dices, por un uro! ¡Y lo pasamos bien, ah! ¡Aaaah, me cagaron! ¿Quieres decirlo? ¡Coja! ¡Coja, coja! ¡Hueca la coja! Es cierto que comen piedra la vez. Pero, o sea, no es que coma perra. Bueno, sí, sí, traga perra. Lo que pasa es que a ella le sirve para moler el alimento que tiene. ¿Sabes qué? Déjeme anotar todo eso. Anote todo eso. ¿Sabes lo que pasa? A ver. No, no, no. No, que nunca hiciste eso. Sí, estaba aquí. Aquí cabe, aquí. Ahí, ahí, ahí cabe. ¿Cómo hay que? Y lo que pueden hacer ahora... Anden a la cruz, ¿ah? ¿Por qué? Ah, es correcto. José Boca, ¿sabes? Mi caliente tiene así un que con qué. Uy, no me diga nada, buru buru. ¿Cómo digo nada? Es que yo, en realidad, he visto eso y es realmente impresionante. ¿Y la adentro? ¿Cómo que gasta? ¿Pensé que la adentro no va a estar? ¿No va a estar? ¿Anote o no va? Ya no, pero... Póngale pedazo de pico grande. ¿Es manhuaco? ¿Qué? ¿Manhuaco es con qué o con H? Con H o me voy a... Huaco. Huaco. Huaco es de hueco. O con cabello es... Manhuaco. No, manhuaco no. No, no, no. No. ¿Y algo que cambien ahí? ¿Se han fijado? Yo anoto todo. Yo anoto todo. Y buscan mucho, mucho el que le conqué es el gato. ¿El que le conté? Sí. A ver, léame todo lo que tiene anotado. La adentro tiene así un manhuaco. Y después, a la adentro le gusta mucho el que te conté. ¿Qué? Ahí, punto, punto. Que te conté. Gracias.